Muy buenas tardes para todos, tengan una cordial bienvenida. Esta es la última sesión del curso Autocal 2D, donde vamos a hablar sobre las actividades de la unidad 4, resultados y cómo continuamos formación. El objetivo de esta última sesión en línea es socializar las actividades calificables de la unidad 4, dar la conclusión del curso, hablar sobre la descarga del certificado digital, los resultados alcanzados por los aprendices y invitarlos a continuar en el proceso de formación del SEMI. La agenda comprende el saludo inicial que acabamos de dar. Vamos a socializar en qué consisten las actividades calificables para la unidad 4, la descarga del certificado digital, cómo se hace y cuándo estaría, la sesión de preguntas, conclusiones y resultados de los aprendices e invitación a la información. Recuerden que como recurso de apoyo hemos tenido, hemos creado en el edu blog circuitos eléctricos, que es uno de los blogs generalmente que yo trabajo para la parte electrónica, que es una pestaña para Autocal 2D, donde consolida una serie de tutoriales y ayudas que nos pueden complementar el curso. Nuestro curso, recuerden, 100% virtual, las sesiones de línea no son obligatorias, es voluntaria, siempre se dan grabaciones. Siempre que hago las grabaciones las subo a YouTube para que tengan el enlace sin problema, se comparte por el WhatsApp, se envía el correo electrónico por mensaje instantánea, queda en contenido del curso, son proyectos, sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, como se mostró en la primera sesión en línea que tuvimos. Recuerden que todas las actividades siempre se hacen en la plataforma del curso. ¿Qué tenemos dentro de las actividades de la unidad 4? En la unidad 4 tenemos la solución del cuestionario de evaluación 4. Entonces, ahí que se hizo, se estructuró un cuestionario a partir de los contenidos temáticos de la unidad 4. Entonces, si yo miro el contenido, ya sea el material descargable o el material interactivo, se hacen unas preguntas de selección múltiple, única respuesta o falso verdadero, y a partir de eso dan sus respuestas. Si tienen calificación D, es decir, que obtiene un puntaje entre 0 y 69, desapareció D. Aquellos que tengan entre 70 y 100, desaparece automáticamente A. A quiere decir aprobado. Si el puntaje que obtuvo, cuando tú saques ahí mismo que sale el puntaje, la primera vez, ya después solo te dé la A. Yo reviso, y si está entre 60 y 69, yo le cambio manualmente la calificación, así como he hecho en las otras evaluaciones que han presentado. Y le coloco en A. Entonces, esos son los elementos que deben tener en cuenta. Hay un sondeo, que es sondeo de evaluación final del programa. Entonces, aquellos que han tenido poca participación en plataforma, pero tienen tres de los cuatro resultados de aprendizaje aprobados, yo les promuevo y les doy la valoración de esta parte. Recuerden que esas encuestas, esos sondeos, son opcionales, voluntarios. Son encuestas, son cuestionarios que no tienen preguntas correctas ni incorrectas, son simplemente percepciones. ¿Cómo descargamos el certificado? Encontramos dos formas. Resulta que mañana finalizamos el curso. Todas las actividades estarán disponibles hasta las 7 de la mañana. Del día de mañana. Es decir, que después de las 7 de la mañana, usted va a tratar de ingresar al curso y posiblemente no lo va a poder ver, porque yo no lo dejo visible para los aprendices. Entonces, ahí, a esa hora, a esa hora, es el plazo máximo que tienen para subir y realizar todas las evidencias, cuestionarios, como tal. Ya después de esa hora, entonces se verifica, entonces, uno, vuelvo a verificar las evaluaciones, si en algunas estuvo entre 60 y 60, o se obtuvo más de tres medallas, entonces, como incentivo de nivelación por gamificación del curso, porque usted entra, hace la actividad a tiempo, ah, te da una medallita. Participe en el foro social, te da una medallita. Ve, participe en el foro temático, una medallita, si lo hayas hecho incorrecto. Y, entonces, por cada una de esas actividades, él te da unas medallitas. Con tres medallitas, ah, bueno, tiene la certificación que le quedó mala, por debajo de 60. Entonces, yo le he promedido la valoración. Entonces, aquellos aprendices que cumplan como mínimo tres de los cuatro resultados de aprendizaje aprobados, el que le falta, yo se lo dejo como aprobado, y se cambiará el estado a por certificar. Entonces, ese estado a por certificar, ¿qué quiere decir? A usted le llega un correo electrónico y le dice, generalmente, en tres o cinco días hábiles. A veces, eso depende de las fechas y verificación de datos, a los cinco días puede estar ahí. Pero puede tardar máximo tres semanas. Es decir, se puede mover tres semanas. ¿Eso qué consiste? Ah, se cayó, llegó festivo, la persona que firma está en proceso o no estuvo, o en el curso hubo unos aprendices que no actualizaron datos y se verificaron. Entonces, ya son procesos internos. Pero a más tardar en tres semanas, estará el certificado disponible. Pero ustedes, ¿cómo lo descargan? Ingresan a este enlace certificados.cena.edu.co. Ahí ustedes colocan, seleccionan tipo de documento, seleccionan consultar por documento, el número de documentos sin puntos, y en esta parte le sale un código CAPTCHA. Ese código CAPTCHA, tú te lo refrescas y no lo entiendes bien, lo debes de colocar, le das consultar y te aparecen todas las certificaciones del SENA. ¿Qué tipo? Tipo de certificaciones. Te salen ordenadas desde la más antigua hasta la más nueva. Todo ahí te sale certificaciones de cursos de formación complementaria virtual o presencial, o cursos de, si hiciste un técnico o un tecnólogo. ¿Cuál es la diferencia? En estos cursos cortos te salen dos certificados. Uno que te aparece como nota en el SENA, como tenemos estándar echada abajo, te va a aparecer numéricamente como si fuera de 0 a 5, 4, 5. Y te va a aparecer otro que es como el diplomita. Ese diplomita. Todo ese proceso, entonces, sale y se verifica y lo puedes imprimir y te sale descargar ahí al ladito. Esa es una forma. También te sale en qué otro tipo de certificados. Si hiciste formación titulada, o sea, un técnico, un tecnólogo, una especialización tecnológica, te salen tres documentos para descargar. Uno, el de notas, otro, el acta de grado y otro, el diploma. Si participaste en algo que se llama evento de divulgación tecnológica, eso es como si fuera un seminario, no tienes que presentar actividades con solo asistir, basta. Entonces, en esos, simplemente te sale por certificado, te sale un certificado. Eso es generalmente entre 2 y 20 horas. Todos los cursos cortos generalmente son entre 20 y 140, 180 horas, más o menos, máximo. Generalmente, todos estos cursos de formación virtual son entre 40, 48 horas, hay algunos de 80, que depende de la modalidad de ustedes. Creo que es de 40 horas. Entonces, esta es la primera forma, por certificado SENA. Ah, yo hice también una certificación por competencias laborales. ¿Cuál es la diferencia en competencias laborales? Es que yo tengo experiencia en algunos elementos. Entonces, hay una norma de certificación de competencias. Entonces, te dicen, entreguen una experiencia laboral, una constancia, o tú certificas que tienes más de 6 meses de experiencia. Y te hacen un cuestionario, un cuestionario de conocimiento. Y si es el cuestionario, sacas más de 30 puntos, ah, listo. Entonces, puedes continuar el proceso. Acá es menos de 30, ¿no? Mejor salta del proceso porque no tiene los conocimientos básicos. Después de presentar ese cuestionario, si saca, por ejemplo, entre 30 y 60, te dan una certificación de nivel básico, más o menos entre 70 y 80, 70 y 90, te dan nivel medio y 90 a 100, nivel avanzado. Y después tienes que aplicar el desempeño. ¿Qué es el desempeño y el producto? ¿El desempeño? Ah, entonces, ¿cómo hacen las cosas y producto una evidencia que soporte eso? Entonces, ¿se hace una simulación o una prueba de cómo se hace? Entonces, esos son los de certificados de competencia laborales que también salen de ahí. Ya, la otra forma de descargar los certificados es, yo ingreso por Sena Sofía Plus, normalmente, y en Sena Sofía Plus van a encontrar la parte de arriba, así como se muestra aquí en la imagen, que dice certificado. Lo coloqué como el resalté en amarillo. Certificación. Y ahí te sale ya una ventana. ¿Cuál es la diferencia? Es que ahí no te sale el código CAPTCHA, sino seleccionas tipo de documento, escribe el nombre de documento y consulta. ¿El qué es lo que tiene? Ahí te aparecen certificados categorizados. Si fue formación titulada, formación complementaria, y a otros certificados que fueran obtenidos antes del 2013 y después del 2008 aproximadamente. Porque antes del 2008 eran solo físicos. Entonces, ahí te aparecerán ordenados. Y te sale lo mismo. O sea, siempre cuando entras ahí, si te puede aparecer está en proceso de firma o si ya te sale el botón descargar, lo descargas. Esas son las dos formas para descargar certificado. Entonces, para los que acaban de entrar, ¿cuándo sale el certificado? Mañana, después de las 7 de la mañana, que el curso ya quede cerrado, o sea, que no tiene acceso a ustedes, se empieza a verificar. Aquellos que tengan 3 de los 4 resultados de aprendizaje, el que le falta, yo le coloco aprobado para que apruebe el curso. ¿Qué pasó? Si de pronto solo tiene 2 y hay actividades que no presentan aprobados, queda no aprobado. Si ingresaste una sola vez al curso, así sea solo verlo, toca colocarte, no aprobado. Solo hiciste una encuesta, no aprobado. Y, ¿quiénes se cancelan? Los que nunca se han registrado en plataforma que hayan ingresado al curso. Entonces, es decir, si tú no hiciste actividades y estás pendiente y no alcanzas a hacer la mañana, la recomendación es que tú ingreses por Sena Sofía Plus por tu rol de aprendiz y canceles tú el curso con lo que es, si fue motivos de salud, de trabajo, de tiempo que te pidieron atender. Caso contrario, entonces quedaría solo por certificar los que aprueban y aquellos que se van por certificar les llega un correo automático que en el WhatsApp publicó correo, generalmente trató de enviarles también copia de correo electrónico. Esta semana mandé un listado de aprendices que han aprobado el curso antes del cierre y mandé el semáforo de calificaciones, creo que fue el lunes o el domingo, antes del cierre del curso, no, creo que fue el lunes. Entonces, se los mandé, les copié en el WhatsApp para que sepan cómo van. Ahí, entonces, se dan cuenta pues cómo iban en cuanto a ese proceso. Aquí, muy importante que tengan en cuenta, entonces, que se puede demorar el certificado máximo tres semanas. Entonces, se van a preguntar, al menos me llama, sale hoy, les digo, ya fue aprobado y creen que mañana puede descargar el certificado. No, eso tiene un proceso porque entonces está entre un requisito, un proceso, por eso cuando en una empresa te presentas un certificado del SENA, él tiene un radicado y en ese radicado ¿cuándo entra? Hay gente que puede cambiar el nombre de la cédula por cualquier medio digital y entonces coloca el de él, pero cuando verifica, se verifica el registro que sí sea la persona y esa es toda la trazabilidad que hay, de que si fue matriculado, está en tal grupo, aprobó el curso, si estaba registrado. Entonces son las formas de descargar el certificado. Recuerden que si van teniendo dudas, escriben en el chat, por favor, yo ahorita le doy las preguntas y le doy, trato de dar respuesta. Entonces, eso es lo primero, de acuerdo al orden del día, entonces vamos, ya hablamos, las dos actividades, descarga el certificado, van escribiendo, mientras van escribiendo la sesión de preguntas, si hay preguntas ahí en el chat, yo, yo verifico y voy leyendo. Entonces vamos, ya lo que sigue, conclusiones, resultados que han tenido los aprendices. Entonces, se les mandó un mensaje de motivación como plan de mejoramiento. Esto para quién aplica. Yo no hice ninguna evaluación, no aprobado, estoy atrasado, última hora. Entonces doy dos opciones. Uno, es, realiza el taller 3, según la explicación de clase o este video y presenta, recuerden que la actividad tú la puedes hacer en Autocad web, es hacer una silla sencillita con dos vistas, vista de lado, vista de frente y que puedas marcar que se te vean las cuotas y los estilos como tal con las dimensiones que tuviste. Ya ese lo guardas, queda guardado como DWG y cuando ahí tiene un ladito de impresora o imprimir o coges captura de imagen y imprimes pantalla, lo guardas en PDF y esos dos los suben en una carpeta, la carpeta la comprimen en formato C y la suben. ¿Por qué tiene que ser comprimido? Porque la plataforma del curso no deja subir directamente el archivo de DWG. Entonces la idea es que suban los dos para que lo tengan. Generalmente cuando le digo imprimir, ahí sale generalmente lo que hacen a veces cuando exportan, cuando mandan a diseñar las piezas o hacerlas. Esa es uno. ¿Y por qué entonces si solo hace el taller? Les digo que hagan el sondeo inicial o el sondeo de evaluación para que se registre la actividad en la plataforma. Porque solo hiciste el taller y no hay actividad en plataforma de más actividad, yo no lo puedo certificar, no le puedo cumplir esa opción. Como mínimo que participe en el sondeo, ¿no es cierto? En los sondeos y haga el taller y al menos se salude en el foro temático que la plataforma registre que hay movimiento. Ese es como un incentivo de mejoración pero lo llamo plan de mejoramiento. La otra alternativa, no quiero hacer la silla, ahí te muestro otro videíto que también ese videíto está en 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 el de blog en la parte que dejé todos los tutoriales, realiza tres figuras geométricas, las tres figuras geométricas que hay ahí y lo subes que sin necesito que coloques, coloques cuando subas, vea, este es mi plan de mejoramiento y ya sé. Ese reemplaza el taller tres en caso de que no lo haga. Recuerden que tenemos de acuerdo al curso esta unidad uno y su evaluación unidad dos evaluación dos unidad tres evaluación tres unidad cuatro evaluación cuatro con eso puedo aprobar el curso. Pero resulta que yo no hice la evaluación uno y dos pero participé en el foro temático haciéndolo bien con rubrica tigre como se explicó en la sesión dos. Ah, coloco un título, coloco la pregunta, doy respuesta, genero una pregunta a partir del tema, enriquezco la discusión, cumplo estos cinco parámetros. Ah, listo. Con esa participación entonces ya yo cojo y le califico manualmente si no haya presentado tengan de la evaluación uno, la evaluación dos y la coloco en aprobada. Hay otros casos que les he promovido entonces está entre sesenta y sesenta y nueve la evaluación le coloco automáticamente A, o sea, la cambio manualmente ahí. Tu consulta si está a aparecer D o la calificación no, pero si es en mis calificaciones está a aparecer A que yo, para mí, yo la veo en azulito porque yo le cambié la nota manualmente. Hay algunos que tienen la evaluación aprobada y han participado en el foro temático pero lo hacen mal. Entonces, yo ahí le coloco hago mi responsabilidad su foro no fue aprobado pero pues como está el incentivo yo después le cambio la nota de manual pero mi responsabilidad es decirle venga su foro no cumplió solo cumple estos parámetros. Entonces, con eso exoneramos las dos actividades. Y el taller 3 ah, bueno, si hago el taller 3 ah, entonces, bueno, hice el foro temático hice el taller 3 y lo aprobé y no hice ninguna evaluación con eso puedes aprobar el curso. ¿Qué tal sugiero? Haz uno de los sondeos ¿para qué? Para que registre el movimiento en plataforma. Y por eso en tus términos siempre es duro fracasar pero es todavía peor no haber intimidado nunca triunfado. Recuerden que aquí generalmente tú hiciste todas las evaluaciones en los cuestionarios. Para ti tú debes de coger y acharrear el programa hacer las actividades hacerlas así no hayas presentado el taller hayas aprobado porque lo clave primero hay que tener los conceptos para poder evaluar si no tengo conceptos cómo va a manejar una plataforma que es cada elemento. Entonces eso es fundamental. Y ya tú calzarreo. Ya la invitación a continuar formación ¿cómo hago? Por Sena Sofía Plus yo le doy click arriba donde dice cursos cortos lo han resaltado en amarillo y me va a mandar automáticamente aparece generalmente por familias por ejemplo yo generalmente trabajo en la ley de automatización y control esa es la excepción que di autocad entonces te aparece una rota de formaciones que el curso es dentro de esa línea pero por Sena Sofía Plus Normalita pues seleccionas formación virtual y puedes escribir el nombre y buscar son las dos formas que tienen para escribirse esos son los que están activos la más rápida si quiero buscar por familia entonces busco cortos te muevo un poquito para cargar pero te aparece dentro del área como tal te aparecen en varias áreas seguimos entonces vamos a verificar aquí en el chat si hay preguntas para leer si no hay preguntas entonces damos la conclusión del foro y les agradezco su participación vamos a ver aquí en el chat no veo que haya escrito preguntas entonces voy a volver a verificar si dice Ángel buen día profesor una pregunta lo que pasa es que no me deja acceder al sondeo a la acción del programa al sondeo recuerden te centras por el menú izquierdo del curso y te aparecen sondeos yo dejo aquí compartir toda la pantalla dejarme presentar donde encuentran los sondeos aquí vuelvo a presentar toda la pantalla entonces cuando tú ingresas aquí ingresamos al curso normalito y aquí al lado izquierdo vas a encontrar entonces de tu menú te va a cambiar vista aprendiz porque es mi vista de instructor entonces te aparece anuncios participantes espere ya me está cargando la vista de aprendiz la vista del menú es importante de aprendiz entonces de pronto se confunde así como mostré en la primera sesión en línea miremos que aquí en el menú anuncios participantes información foros evidencias aquí dice sondeos cuando tú dices sondeos sondeos te va a cargar la pestaña ahí donde están los dos sondeos entonces aquí te aparece sondeo conocimientos preví le dicen ver sondeo ese es el de la primera semana que les dije el otro es el de evaluación del programa y ahí te va a cargar automáticamente y te sale el cuestionario y los respondes creo que con eso ya hay respuesta para ángel ¿no es cierto? me verifica si ya sondeo las preguntas y respuesta el de evaluación del programa lo mismo entonces aquí sondeo evaluación del programa le digo ver sondeo me da carga y te responde las preguntas esa es la forma donde acceden directamente a los sondeos ¿no es cierto? ahí en la que está aquí sabadiel buenos días a mí tampoco me permite ingresar verifican si por esta ruta si les voy a dejar ingresar porque están configurados en los cursos como tal que tienen plazo hasta el 7 hasta el 14 de septiembre 7 de la mañana si no me escriben por el whatsapp ¿no es cierto? me pueden escribir por el whatsapp y me dicen me dicen cuál es el número de curso recuerden que hay tres cursos uno que termina en 76 otro en 81 otro en 83 ya para verificar si es como un caso puntual listo aquí dice dice Rafael me gustaría aprobar el curso como usted sabrá no he realizado ninguna actividad quizá por descuido es posible correr la fecha de cierre no señor eso es innegociable antes de un día más el cierre debió haber sido hoy dos días antes yo trato generalmente dejarlo que sea un día un día antes hoy debía estar el curso ya hoy ya no tengan acceso y hacer ese proceso yo trato de cortar un otro día más entonces tienes plazo hasta mañana 7 de la mañana me verifica Rafael si con eso doy respuesta a su pregunta dice ángel no revisé no aparecen los sondeos cuál es tu número de curso Rafael en qué número termina escribir el número si terminan 76 en 81 o en 83 y una vez aquí vamos verificando termina en 81 vamos a ver los cursos aquí mis cursos y una vez para verificar esa parte listo alguien tiene otra pregunta si no mientras tanto vamos haciendo como la conclusión hemos agotado el orden del día se recordó los incentivos de nivelación para certificación las opciones de plan de mejora los criterios de calificación para valorar el curso se recordó que la actividad de la unidad 4 es del cuestionario todas las opciones que tienen para aprobar el curso cómo se descarga el certificado del curso aquí veo ahí las sondeos ya me cargó y también los resultados como van los aprendices dentro del proceso entonces yo llego aquí centro de calificaciones ya voy a yo digo acá antes si te viene sondeo 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 mira aquí está en la configuración yo le digo entonces por ejemplo aquí ver sondeo como ya estoy con vista de instructor aquí me voy a ver cómo está configurado y hasta qué fecha es Rafael tú colocaste el número ¿por qué? yo le pedí el número a Ángel porque me está haciendo una pregunta de una actividad que no veía me verificas que necesitas que te miren tu curso si no pues entonces no entendería por qué lo colocaste aquí vea que me va a aparecer la configuración que es la configuración generalmente que sale esta ya es mi vista instructor si estuviera con vista aprendiz y una de este sale para realizar estamos esperando ahí pero ahí si están pues los andeos Rafael es que las opciones de nivelación están activas desde el inicio del curso entonces de verificar los anuncios que se envían no es que yo cambie algo de plataforma tú miras y miras si no aprueba las evaluaciones si no haces las evaluaciones yo verifico el taller como acabé de socializar qué opciones tienes de presentar o miras el anuncio de motivación de plan de mejoramiento de la semana 3 está claro Rafael no es que yo active cosas de nivelación simplemente yo en el centro de clarificación mire por ejemplo en el 81 hay personas que ya han presentado la actividad este es el sondeo y aquí si yo veo le digo editar aquí me aparece cómo está configurado como tal entonces con eso doy respuesta a Ángel ya tienes que ir por la ruta correcta para presentar el sondeo de pronto muchas veces si lo hacen desde el contenido del curso hay ocasiones donde no les deja entrar entonces ingresen por ese otro lado del menú del curso como también expliqué entonces aquí por ejemplo aquí ya me aparece editar y ya aquí veo ya la dice es que lo pueden agradecer usted puede orientarme en ese aspecto Rafael yo lo expliqué en la primera sesión en línea verifique en tus correos o si no colocar el edu blog y luego las grabaciones de las clases en línea porque yo no puedo darte aquí una nivel de la acción que di en 30 minutos la primera sesión en línea y darte una respuesta en un segundo listo entonces aquí mi edu blog de circuitos eléctricos edu blog ahí están todas las grabaciones de las sesiones en línea las presentaciones ya te la voy a copiar aquí en este chat y tú ingresas ahí si no has ingresado a la plataforma inclusive todos los videos están de youtube entonces no vas a tener ningún problema cuando entres a esta parte principal te la voy a colocar aquí en el chat antes de cerrar para que puedas ingresar entonces tú tienes que ver las grabaciones de las sesiones en línea pues para eso son entonces aquí tú ingresas cuando te ingresas acá al blog que esta es mi pestaña principal tú vas a encontrar ¿qué vas a encontrar acá? tú vas a encontrar esta es la grabación de la tercera sesión en línea la que vimos hace 8 días es la primera que encuentras ahí que también se las envía el correo y ahí están más abajo de esa en entradas antiguas vas a ver la segunda y vas a ver la primera ahí encuentras todo creo que con eso doy respuesta clara Rafael ¿listo? la primera sesión en línea es cómo se ingresa al curso desde la aplicación móvil y cómo se ingresa también desde la plataforma donde están las actividades sociales el cronograma y todo entonces lo te recomiendo para eso son las sesiones en línea Rafael es para que tú las veas o si no vas a estar perdido porque queda muy duro llegar a última hora y empezar a a darte respuesta no te puedo dar respuesta así para eso son esos procesos listo entonces por ejemplo aquí está la presentación y aquí está el video de la grabación de la primera sesión de la primera sesión en línea acorde porque se lo he enviado desde mi correo personal en la plataforma del curso en en anuncios está en el de blog lo he enviado en el whatsapp y aquí hay una cosita que se llama mensajería instantánea donde donde está entonces miremos acá aquí por ejemplo el sondeo así están en todos los tres cursos está la configuración está cuando está hasta el 14 de septiembre lo deje hasta las 23 pero a las 7 de la mañana como mañana no va a tener acceso a este creo que con esto hay respuesta a los que me preguntaban del sondeo listo entonces creo que como les he dicho hemos agotado el orden del día propuesto donde como conclusión general socializamos las actividades calificables las cargas certificados preguntas conclusiones que otras cosas ah como vamos como han sido los resultados de los aprendices antes ya de terminar voy a mostrar es lo mismo que les envíe en whatsapp si alguien si alguien ha presentado actividad entre ayer y hoy ha estado calificada ahí no van a estar actualizadas repite simplemente para que vean una tendencia de como vamos de acuerdo al semáforo de calificaciones que envié el 11 de septiembre es decir hace dos días ese lo envié por la noche entonces aquí vamos a encontrar por ejemplo en el curso que terminan 76 los aprendices que han preaprobado el curso y como iban de acuerdo por sus actividades si ustedes ven hay algunos solo presentaron evaluación o algunos tenían unas cuestionarios perdidos yo les cambié manualmente sino que esta es la forma como yo lo soporto en excel desde este curso 76 si vemos si vemos de acuerdo a esa política que hemos tenido a estos que le falta un resultado pues mañana pues quedarían aprobados en caso de no presentar la última actividad este es del curso 76 en este curso entonces serían Álvaro Javier Baicle Daniel Felipe Daniel Esteban Diego Alexander Diego Armando Manuel Leonice Fabián Isaak John Sebastián Jorge Narváez Kevin Daniel Laura Vanessa Lizaira María Paula Nicolás Sandra Milena William Mireya Sabdiel Eliana Joaquín María Fernanda Rick Eric y Zaira hay algunos ah yo perdí si habían habías perdido la evaluación pero resulta que la evaluación si con los incentivos que he tratado de dar y esas opciones para que lo puedan aprobar por eso han tenido aprobado del curso que termina en 81 este de acuerdo recuerden este es al 11 de septiembre entonces si vamos a decir que tienen aprobado como tal y prácticamente serían hasta aquí Camilo de Jesús por ejemplo le falta de la unidad 3 pero entonces ya tienen los otros dos aprobados Michelle Daniela Jason David Aníbal Alejandro y Alejandro les falta de la última semana pero mañana 14 si siguen así pues que haría aprobado repito si hay alguien que ya presenta otras actividades ellos no ya pues estarán en el sistema y para eso tienen plazo hasta mañana ya que lo tienen aprobado Sebastián Yuliza pero recuerden aprobado pero no ha cambiado el estado el estado a todos se les cambia a partir de mañana Viviana Fernanda Santiago Rubi Luz Dari Joan Jesús Daniela Beatriz Ángel y Ana Gabriel y del tercer curso este otro tercer cursito que es el que termina en 83 que hayan aprobado entonces hasta este momento desde Luis a Luis le falta la última actividad Luis Javier pero pues si no la presenta ya saben los incentivos Liliana Juan David Joalter Angélica Andrés Felipe que les falta ya una y que tienen totalmente aprobado ha sido Paula Andrea Nelson Miguel Luis Luz Dari Luis José Kimi Jesús Jacqueline Evelyn Esteban Erickson David Cristian Catalina y Andrés con esto cumplimos pues el orden del día los resultados de los aprendiz y la invitación que continúe la formación del SENA entonces si no es más no hay más preguntas aquí en el chat les agradezco la participación voy a parar ya la la grabación muchas gracias por su asistencia que tengan un excelente día